Si la cruz se baila por la calle Chíjate el mundo, viento en rueda, pecho perro Grata, rostilla, pachada, pa' lola, lolo Ya se recibo, viento en rueda, no les aportan Cúlcula y fecha, ya se aportan, venga, vengo Vesrekuan aku, vesrekuan aku, vesrekuan aku Tindang engkau, pa'i bantu, misal aku su Vesrekuan aku, vesrekuan aku, vesrekuan aku Rakek metongba, monggokak kau ikan buku Pohongan engkau, vengkauan aku, vengkauan sepik C Research Center, w 그래요 doko, vengkauan aku Vesokan aku, vengkauan aku, vengkauan aku Vesrekuan aku, vengkauan aku排wa y 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